El mejor de los éxitos, Piero Quispe, para los retos que también se le vienen. Ustedes que viendo la cara de los jugadores... Bienvenido a DN Deportes. Piero Quispe fue premiado como mejor jugador del año de la Liga 1 2023. De las manos de Luis Cuto Guadalupe, Piero Quispe recibió el premio máximo al MVP del año en la Liga 1 2023. El volante de Universitario de Deportes, que próximamente emigrará al extranjero, sella una temporada de lujo con el título nacional y el máximo premio individual. Aún así, Piero Quispe mostró sus dotes de humildad y tuvo palabras de gran gesto. Estoy muy agradecido, agradecido también con el comando técnico, agradecido hasta a los utileros que forman parte también de este campeonato. Lo vuelvo a repetir, es un campeonato súper difícil. Y nada, estoy muy emocionado de poder competir con grandes jugadores. Y este triunfo y este trofeo es un regalo de Dios, ¿no? Muchas gracias y buenas noches con todos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!